¡Hugo Soca! Bueno, hubo otra integrante de Buendía, Uruguay, que no voy a decir quién es, una señora, señorita, muy mona ella, pero como en todas suceden cosas, que Hugo Soca no las cuenta, obviamente. Mirá, yo me enteré que Hugo... ¡Caro fue! ¡Caro fue! ¡Caro fue! ¡Caro fue! Pero no voy a decir nada más. ¡Andrea fue! No voy a decir nada más. ¡Caro fue! Y ahí la de... Hay muchos compañeros que quieren ir todavía. Bueno, muy bien. Pueden ser porque nos tomamos unas pequeñas vacaciones. Exactamente. Vamos a ir a la receta de hoy, que es tan fácil, tan fácil, que voy a hacer. Hasta que cualquier emnuco como yo lo pueda hacer. Vamos a usar duraznos hoy. Muy bien. Vamos a hacer una tarta de duraznos con mermelada de duraznos. Duraznos naturales, ¿eh? Sí, exactamente. Pero sucede que en realidad es una crostata, se llama crostata en Italia, acá la vamos a llamar tarta, es bien crocante. Y una de las diferencias es que el molde, en vez de ir enmantecado y enharinado, va enmantecado y azucarado. Ah, con azúcar impalpado. No, no, azúcar... ¿Es común? No, acá se me cayó un poquito de harina. Ah, bueno. Ese fue el detalle. Azúcar común y manteca. Muy bien, azúcar común y manteca. Después, por otro lado, duraznos en almíbar, que los preparé ayer. La receta está en Buendía Uruguay, ya va a estar en la página. Un kilo de duraznos, medio litro de agua, saborizante a gusto, puede ser canela, vainilla, rallón, aranjas, clavo de olor, los que les gusten. En este caso, no le puse absolutamente nada, nada más un poquito de canela. Muy bien, Darwin. Canela no, bueno, Darwin no quiere canela. Claro. Y 150 gramos de azúcar. Esto lo llevamos en una olla, todos los ingredientes, un espacio de media hora, 20 minutos, dependiendo de los duraznos que elijamos. Por otro lado, recordemos siempre elegir duraznos firmes y mejor si son los rey del monte, que son los más dulces de los duraznos rey del monte. Te quiero hacer una consulta. Si está viendo una persona que es diabética, por ejemplo, me encanta la receta, pero ¿puedo sustituir el azúcar por algún tipo de dulcorante? Totalmente, sí, le podemos poner un poco de dulcorante, le ponemos una cucharada de dulcorante. Perfecto, perfecto. Atención a tomar esa. No hay ningún problema. Y luego los guardamos en la heladera y los utilizamos. Vos lo que vas a hacer va a ser partirlos a la mitad, sacarlos el carozo y colocarlos acá sin líquido. Ten carozo. Ten carozo. Ten carozo, sí. Por acá tengo mermelada casera. En este caso la mermelada sería de duraznos, esta es de damasco, porque duraznos no tenía y no tuve tiempo de hacerlo. Soy tan sincero que viste que podría pasar por un lugar de duraznos. No, pero eres honestidad total. Esta es de damasco. La receta es un kilo de duraznos, medio kilo de azúcar, lo dejan macerar toda la noche y hasta el otro día. Lo cocinan hasta punto mermelada. ¿Cómo saber punto mermelada? Si tienen termómetro, 103 grados. Si tienen un plato en el freezer, unas gotitas de mermelada. Si se queda fija, ya está pronta. Y ahora vamos a empezar con la masa. Antes que nada quiero mandar un fuerte, abroso a todo el norte del país con la situación, todo lo que está pasando. Y bueno, vamos arriba, que hay que tener fe, que todo va a salir bien. Todo pasa. Si Dios quiere, en el 2016 lo van a comenzar con toda la fuerza. Así que bueno, vamos arriba. Buen mensaje, Hugo. Muy bien, muchas gracias. Totalmente. Bueno, para la masa. La masa es muy fácil. Son 150 gramos de azúcar y 150 gramos de manteca, pomada, que los mezclamos simplemente. Solo mezclar, no incorporamos aire. Bueno, como ven, simplemente mezclo. No incorporo aire porque después le tengo que agregar mucha más harina. ¿Está pegado el carozo o Fede Paz? Estén pegados, me trajiste el carozo pegado. Con razón me pusiste a mí a hacer esto, ¿eh? Claro. Con razón. Claro. Es que en realidad yo pensé que iba a estar soledad, entonces... No, lo agarré y no lo espelé, ¿viste? Pero bueno, no tocó soledad. No, pero yo lo hago con gusto. Muy bien. No quiero desperdiciar nada, además. Vamos a ir integrando bien acá los ingredientes. ¿Quién está con la musicalización hoy, que está con toda la energía? ¿Quién es? Como nunca. Giovanni, mira. DJ Loco Lira. Ah, Giovanni está con razón. DJ Loco Lira, Loco Lira, que es... Ah, sí, hoy estamos trabajando a Aleva, acá en piso, y Guille, ¿no? Guille Hernández también está allá en la vida. Muy bien, repaso la receta para la masa son... Giovanni quiere venir a cocinar acá, ¿no? Ah, sí, bueno, Giovanni, en febrero cocinamos juntos. Muy bien. Vení, por favor. Vení, por favor, Giovanni. Bueno, la receta, 150 gramos de manteca pomada, 150 gramos de azúcar, dos yemas, un huevo y 340 gramos de harina. La pueden saborizar. En este caso no le voy a saborizar porque le vamos a poner la mermelada también y no es necesario. ¿Vos querías que estos te quedaran con linda forma? Bueno, Fede, no pasa nada. La cocina es así, o sea... No, obvio, pero está... Esto es... Ay. Esto es arte, diríamos. Muy bien. ¿Qué será? Muy bien. Muy bien. ¿Cómo, Darwin? Está muy chistoso hoy, Darwin. Darwin es así. Creo que hoy te faltó hacer exteriores, tomar un poquito de aire... Pará, Darwin, ¿estás extrañando a Nela? Las salidas exteriores. Traelelo, Choleo. ¿Ah, sí? ¿Estás extrañando a Nela? Está de licencia, Nela. Y él acompaña todas sus aventuras matinales. Todas sus peripecias. Todas sus peripecias. Muy bien, bueno. Ya va a volver, Darwin. Está de licencia, Nela. Está de viaje. La está disfrutando, descansando. ¿Está de viaje? ¿Cómo sabés que está de viaje? Me imagino. Ah, ¿te imaginás? No sé qué es, ¿dónde está? Digamos que está de viaje. Digamos, sí. Sí, muy bien. ¿Vos sabés que un día iba caminando por Ciudad Vieja? Sí. ¿Y a quién me encuentro? ¿A quién te encontraste? A Darwin. No, vive en su zona de influencia. ¡Problema! Exactamente. Esa es su zona de influencia. Siempre me encuentro a alguien de Buendía Uruguay. Y es lo que tiene. Nosotros estamos por todos los barrios. Exactamente. Como la alegría, vamos por barrios. Bueno, muy bien. Vamos a colocar la masa, como ven. No la amasé, como siempre. No trabajamos, no activamos nada de gluten. La vamos colocando. Sí, pensás con mucho apuro esto. Con las manos. No, tranquilo, Fede. Tenemos tiempo. Sí. Totalmente. Bueno, contame algo. ¿Vas a cocinar? ¿Vas a hacer algo hoy a la noche, Fede? No tengo tiempo hoy de cocinarnos. Nada, ¿no? Porque, viste, trabajo y después tengo que resolver algunas cositas. Pero sí, para el 31 sí. Ah, sí. Ah, sí, sí. Para el 31 sí. Ah, muy bien. Y el primero, sobre todo. Que el primero me toca. Yo mañana trabajo. Mañana trabajo. Ah, mañana trabajo. Sí, y el primero me toca madrugar. Porque mañana tengo que hacer el noticiero a las 7 de la mañana. Ah, tempranito. Claro. Tempranito. Hay que descansar bien. Sí, las noticias no descansan. No, no, las noticias no descansan. Las noticias siempre están presentes. Exactamente. No, pero desde hace como 14 años que hago siempre ese noticiero a las 7 de la mañana, el 25 de diciembre. Ah, la verdad es que nunca lo vi. Bueno. Pero tendría que ver, la verdad, tendría que poner el despertador. No, ¿por qué? 7 menos 5 para... ¿A qué hora termina la fiesta navideña de Hugo Soca? Hugo nunca tiene hora de terminar ninguna fiesta. Muy bien, Hugo Soca. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Sí, sí. No, no, no. Nunca hay hora. Nunca hay hora, ¿no? No se sabe cuándo empieza y cuándo termina. ¿Pues sos de trasnochar? No, ahora no tanto. En las épocas de los 20 y pico no dormía directamente. Pará, ¿y qué vas a cocinar hoy? No, hoy voy a la casa de una amiga de Flavia Estumbo, que le mando un fuerte abrazo, que imagino, Flá, que ya está cocinando para hoy, ¿no? Pero pará, ¿caes con las manos vacías? No, yo voy a llevar rúcula, berro. ¿Y qué hacemos con rúcula y berro? ¿Qué hacemos? Una narca de parmesano. ¿A quién alimentamos con rúcula, berro y parmesano? No, no, voy a hacer unas cuantas cositas, sí, sí, sí. Muy bien. O sea, el equipo de Tona ayer me estuvo ayudando a preparar la cena de Nochebuena. Corre con el caballo del comisario. Y bueno, ¿viste? Bueno, muy bien. Como ven, puse la masa. Si la masa a veces se les pega un poquito, en este caso que habría que dejarla reposar y no la dejé reposar, nos ayudamos con harina. Pará, ¿era de puré de durazno, era? No, de durazno. ¿De puré de durazno? Sí, puré de tata. Muy bien, cambiamos la receta. Sí. Bueno, muy bien. Acá le voy a poner la mermelada de durazno, en este caso que es de damasco, ya lo comenté. Muy bien. La vamos a partir bien. La gente está loca, Hugo. ¿Por qué? Están reclamando cosas insólitas. ¿Quién está reclamando algo? ¿Quién te reclama? No, yo, o sea, yo estoy bien con los compañeros, todo, pero... ¿Quién es? No sé qué opinan los compañeros de piso acá, los que estamos en piso. También los compañeros de control, ¿no? Que la torta íntegramente se la lleve una persona. ¿Eh? No. Eso es algo que Soledad jamás va a permitir. Déjame, déjame, te voy a pelar el último durazno y voy a ir a buscar al responsable de ese pedido insólito. La gente ya está muy loca. Sí, te digo insólito. ¿Quién es? ¿Lo conocemos? ¿Tenés el 8 ahí pronto? ¿Lo conocemos? La gente ya está muy loca. ¿Lo conocemos? Yo creo que sí, pero para. Para que yo muestro acá, a ver... Vamos a seguir cocinando. Dardo va a mostrar un minuto a la masa. Le dejamos un borde para que la mermelada no se pegue al borde de la fuente. Mermelada y le vamos colocando los duraznos, todo así. Y después va al horno. ¿Los duraznos lo peor de los duraznos? Sí, los duraznos, el carozo no. El carozo no, chicos, el carozo no. Y esto, con el líquido, hacemos una reducción para después pincelar la tarta y que brille. ¿Vos vas acomodando los duraznos ahí? Mirá que se deshacieron, estaba muy pegado el carozo. La verdad que lo tuyo... Estaba muy pegado, Hugo, el carozo. No, Fede, no pongas escucha. Hacé lo que puedas, vos andas armando eso. Yo ya vengo. Yo ya vengo, vos andas armando eso. No, esto no puede ser. Hola, 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 ¿cómo estás? Vení, seguí. Vení, porque hay gente que reclama cosas insueltas. Permiso. Vayan siguiendo, sigan haciendo la torta, por favor. Estirame acá, ahí está. ¿Qué haces? A ver. Pará, pará. Estamos acá en el Centro de Noticias con los que están trabajando. La gran María de la Patrín. Qué molesto sos, Paz. No, no soy, no soy. No, 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 con tu productor. Estoy hablando con tu productor porque fue el que me llamó y me dijo, te regalo una torta de duraznos. Le dije, qué bueno. Y ahora vi que era la que estaba haciendo soca. O sea, me llamé. Me corresponde. Problema. A mí me dijeron que vos, vos querías que la torta venga íntegramente. 433, control, Matías Garay. Me dijo, te regalo una torta de duraznos. Bueno, buenísimo, feliz Navidad, un amor de persona, compañero. Veo que la que están haciendo, ¿qué tengo que hacer? Reclamar la torta. Acá dijo, la información que me llegó es que vos querías íntegramente para vos la torta de duraznos. ¿Es que es un regalo del productor de ustedes? Vas a tener que ir a buscarla. Pero yo voy a buscarla. Sí, a mí igual. Veo que la elegancia de Paola hoy. Vení, Paola. Ahí está. Fede, invita a la Paola. Miren qué elegancia tiene Paola, Reani. Decide que venga. Ay, Dios mío, cómo estamos. No hay nada. Mirá, ya dejas a la torta. Decide que venga, Paola. Te llama solo. No, no, que venga Paola. No, yo. Que venga Paola. Que venga Paola. Que lo que tiene que decir lo diga acá. Mirá, seguí con todo allá, ¿eh? No, 11 y media llega, Fidel. A la torta de la Día. 11 y media llega, 11 y media. A la torta de la Día. Ahí abajo. En serio, las inundaciones. Sí, todo. ¿Cómo? ¿Qué novedades tenemos para la TEL Día hoy? Casi 9.000 evacuados. Sí, Artigas, Salto. Vamos a romper todo. ¿Te parece que hay que volver? Pero la torta no está pronta todavía. No. O sea, yo le quiero hacer una pregunta a Paola. Hice el reclamo en... Perdón. Quedate con el ocho vos. Fue correcto o no fue correcto. Quedate con el ocho vos. No sé, los problemas lo arreglan entre ustedes. No, no, yo estuve bien en lo que hice. Chicos, ¿qué pasó? Hice un planteo correcto. Paola que cocina muy bien. Ya está pronta Lourdes, ¿eh? ¿Cómo estás? Qué linda. Yo lo lamento, Solé. Yo sé que vos vas a reclamar tu pedazo de torta. Paola, me estás disinucionando. No, yo no. Fue tu pregunta. Pero vos sabés que la Navidad es una cosa del amor, de la paz, del compañerismo. Y la verdad que tú estés amenazando a nuestro programa de llevarte el plato de Hugo Soca. No, no, no. El 24 de diciembre a mí me llama la atención, ¿viste? Yo sabía que a vos te iba a doler que yo hiciera esto. Yo sabía que yo... Por eso te digo, no lo esperaba de ti. O sea, te querías comer la torta vos y yo te vine a... No esperaba esta amenaza, digo, un 24 de diciembre. Yo no te amenazé a vos y yo no sabía que la torta le iba a hacer Soca. Yo atendí a tu productor como todas las mañanas y me dijo, ¡Ah, hoy te regalan la torta de Urazno! ¡Buenísimo! Es que a mí Matías nunca me dijo eso, ¿no? Entonces vamos a traer a Matías que es el responsable. ¿Quién tiene la culpa? Bueno, yo lo que te puedo decir es que esta torta va a quedar acá y la vamos a compartir entre todos. Ahí va. Vení, Darby. Vení, Darby. Vení, Darby. Y la compartimos. Ahí está. Vení, Darby. ¿Cómo se puede la persona de este diablo? Esto es la Navidad. Esto es la Navidad. Muy bien. Por eso, una abre el horno y la otra la lleva al horno. ¿Qué le parece? Ah, buenísimo. Yo la llevo. Señora, 30 minutos, 180 grados. Claro. Si no, 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 no. Acá. No me hagan quemarme un 24, les pido, por favor. Ahí, perfecto. Y son amigas para siempre. Volvé cuando esté pronta. ¿Me avisás? Te aviso. Te aviso, te prometo. Te prometo. Pará. Pará. Ahí llega el responsable. Agarra el lic. ¿Vos le prometiste de torta? Yo le dije, a dar un poco de torta. Ah, un poco. A un poco. A un poco. Le voy a decir, pido la grabación de teléfono. Ojo con lo que digo. Pedidas. Siempre esto para el perdido. Vos sabés que pedimos las grabaciones y vos dijiste, te regalo una torta de durazno. Uy. Eso, escándalo. Dargo, Dargo tiene una idea. A ver, Dargo tiene una idea. Pará. Dargo tiene una idea. Define Paola y Sole en la lucha en el barro, la torta. ¡No, no, mijo, no! No le den el micrófono a este hombre, por favor. Vamos con el dureza. No le den el micrófono a este hombre, bueno. Bueno, ¿cómo quedó la torta? ¿Cómo quedó la torta? ¿La señora debe tener el cuaderno? ¿Alguna vez te hiciste tanta codicia por un plato tuyo? Es lo que quedas. No, la verdad que no. Pero igual quedan los carosos. Yo les puedo contar una agrádota que me va a dejar en ridículo con los carosos. ¿Les puedo contar una anécdota? Otra. Es muy salada. Otra, la del morrón. Es muy salada, es muy del estilo del morrón, pero voy rápido. Programas de televisión, todo hecho. Me compro esas jugueras impresionantes, ¿viste? Viste que la publicidad, o sea, yo soy muy visual. Dicen, poné, vos poné, agarran esto y dicen, poné. Ojo en el alivar, ojo. Todo así, ¿no? Entonces yo tenía un montón de frutas y me hice la de la publicidad, ¿viste? Agarraba y ponía, ponía, ponía. Y no, no, no introduzco el durazno. Con caroso. Pasó el mejor día la juguera. Eso es muy grave. ¿Eh? En el entusiasmo, en el entusiasmo de que ya lo podía todo. ¿Cómo quedó el jugo de caroso? No, ¿cómo me quedó la juguera? La juguera arruinada. La juguera arruinada. Bueno. ¿Cómo es lo difícil que hemos superado? Repasamos la receta rápidamente. De 150 gramos de azúcar con 150 gramos de manteca, pomada, los mezclamos. Dos yemas, un huevo, mezclamos, 340 gramos de harina. En una tortera, enmantecada y azucarada. Y azucarada. Los duraznos en almíbar por un lado y la mermelada por otro. Mermelada, durazno, llevamos a horno 30 minutos, 180 grados. Duraznos en almíbar, que hizo Hugo, lo que va a hacer de la lata si ustedes no tienen tiempo, pero el casero, ¿cómo lo hacemos? Casero lo hacemos con medio litro de agua, 150 gramos de azúcar y un kilo de durazno pelado. Ahí está la imagen de la torta del horno, pero antes teníamos la imagen del jugo de sol, ¿cómo hizo? Ah, mirá. Así es el durazno adentro. Exactamente. Y tiene caro eso que hay que sacarlo. Y por otro lado tenemos el jugo del almíbar, que luego vamos a hacer una reducción, se va a evaporar, a concentrar, y luego lo vamos a pincelar por arriba de la tarta. Ya va a subir Andrea, nuestra querida Pozolo, a la página de la tarta. No, mirá, no, porque está de vacaciones. Andrea está de vacaciones. Andrea está de vacaciones, no, 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 no. Que trabaja nadie. Claro, va a subir la receta en breve. Recuerden en Instagram o en Facebook, me pueden seguir, Hugo Soca.